¡Aguilas Doradas y Fortaleza empataron uno a uno en el estadio Alberto Grisales, Héctor Rivera de Nariño, Águilas Doradas, bueno, Fortaleza que llegaba ya sin posibilidad de clasificar y Águilas Doradas que deja de estar en cuadrangulares desde el año 2021, si no estoy mal. Sí, porque clasificó con Leonel, clasificó después con Lucas y clasificó con Farías. Desde 2021, esta es desde 2021 la primera vez en ese ciclo que Águilas Doradas se queda por fuera de cuadrangulares y Fortaleza que se despide con una dignidad tremenda, a mí la verdad les digo, yo esperaba un torneo diferente, negativo digo, de este Fortaleza que ha dejado muy buenas sensaciones, maneras, un equipo cariñosito, tierno. Y muy apreciable Jotas, no solamente por lo que tiene que ver con su rendimiento y con sus maneras, sino también por sus resultados, vea que no lo metemos en esta colada del tema del descenso. Cierra una campaña, es cierto, en la cual no clasifica, pelea por la clasificación hasta la jornada 18 de lo que tiene que ver con lo cronológico y hace un buen colchón de puntos para, con una campaña parecida o incluso con una un poquito peor, puede quedarse en primera división sin sufrir. Y eso es lo más importante para Fortaleza hoy por hoy.